Por el exceso de velocidad y la falta de precaución, un conductor chocó contra un muro de contención y después volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez a la altura de la colonia Miguel Hidalgo. Fue la noche de este martes cuando se reportó el accidente al sistema estatal de emergencias, trasladándose al lugar de inmediato para médicos de bomberos y rescatistas. Fue cerca de las 8 de la noche cuando también acudieron al lugar elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento, al igual que abanderar, para después cerrar las vías de circulación ya que el vehículo volcado terminó sobre los carriles de alta velocidad en el sentido de sur a norte. El vehículo es un Suzuki, conducido por William Valdés, de 28 años, quien iba a exceso de velocidad y tras perder el control se estrelló contra el muro de contención para después volcar y salir proyectado varios metros. Los paramédicos de bomberos le brindaron atención prehospitalaria, pero por fortuna no ameritó ser llevado al hospital, ya que los golpes que presentó no ponen en riesgo su vida. Además, el conductor dijo sentirse bien y decidió quedarse a arreglar el problema del accidente. RCG Noticias.